¿El nuevo juego de Sonic para celulares será de fútbol? Bueno, eso es lo que se ha estado rumoreando estos últimos días. Resulta que hace un tiempo, muchos empezaron a decir que el próximo juego del erizo para dispositivos móviles sería una especie de Fall Guys, pero obvio con personajes de Sonic. Sin embargo, esto se desmintió y el rumor quedó completamente en el olvido. Hasta ahora. A través de Twitter, el insider Midori menciona que uno de los tantos juegos de Sonic que viene de camino a los celulares sería un título de fútbol. Como escuchas, un Sonic futbolista. Si les soy honesto, sí puedo llegar a imaginarme un juego de este estilo con personajes de Sonic. Ya tuvimos un juego parecido gracias a Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. La idea no me parece descabellada. Además, el público de los celulares es bastante grande y los juegos de este estilo son muy solicitados y jugados. Actualmente, el mercado de los videojuegos en los celulares es muy rentable. Por algo tenemos tantos juegos de Sonic en estos dispositivos, porque rinden y generan muy, muy bien. Y un juego de fútbol que sumado a eso tenga como personajes a los de la franquicia de Sonic, no sé ustedes, pero en mi opinión, sería bastante divertido de ver. Y algo extraño, la verdad. También se dice que este juego sería un exclusivo de Apple Arcade, ya que formaría parte del contrato que Sega tiene con Apple. No obstante, les recuerdo que todo esto son simples rumores. Muchos de estos suelen ser simples falsedades, aunque siempre habrá algún que otro insider que le atine de vez en cuando, pero eso es otro tema. Estoy muy emocionado por saber más noticias sobre Sonic. Ya saben que cada cosa que salga de él, lo tendrán en este canal. Un juego de fútbol me parece una idea bastante curiosa, y podría decirse que acertada, pero viniendo de un Sonic, creo que esperaría otros conceptos. Pero lo importante aquí es tu opinión. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Crees que un juego de fútbol con personajes de Sonic sea buena idea? Te estaré leyendo en los comentarios. Yo soy Sonic, y ha sido un placer informarte sobre el rumor de la semana. Y si quieres reírte un rato, aquí te dejo un video que seguro te va a divertir mucho. Cliquealo, te va a encantar. Nos vemos en este video.